Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo realizar la misión secundaria de Gerlinde completa. Solo es perdible si terminamos el juego, así que en principio deberíais poder hacerlo en todo el recorrido. Lo primero que debemos hacer es liberar a Gerlinde de su celda. Se encuentra en el subsuelo del campanario, es un recorrido de historia principal, así que no hay pérdida y además la llave la tiene un enemigo de sus alrededores. Hecho esto podemos hablar con ella en el descanso celestial. A partir de aquí tendremos que entregarle tres tablas rúnicas. La primera se encuentra a partir del desfiladero de Fitzroy. el desfiladero de Fitzroy. GEN Hung About to시. ¡Suscríbete! La segunda está en el distrito minero de Alto Carlaz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la tercera en la torre esta de la locura. Debemos ir bajando y explorando. Y en una esquina se encuentra este baúl con la tabla dentro. Una a una dádsela a Gerlinde, salvo la última. Y ahora tenemos dos opciones. Darle la tabla rúnica a Chispas o a Gerlinde. Si se la damos a Chispas, recibiremos el logro o trofeo, pero la tienda subirá el precio al doble. Sin embargo, si le entregamos a Gerlinde, perdemos el trofeo y recibiremos la runa esencial del Facedor, que reduce el peso y los requisitos de estadísticas de un arma a cero. Así que dependiendo de vuestras necesidades, elegís una u otra. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!